Música Pocas cosas en la vida de quienes somos gamers nos generan tanto hype, como los avances y traders de videojuegos que tenemos muchísimas ganas de jugar. En cuanto salen las primeras novedades de que determinado juego está en desarrollo, de inmediato empezamos a anhelar el bendito momento en que el primer trader vea la luz, con casi tanto entusiasmo como si del propio juego se tratase. Pues bien, lamentablemente la experiencia nos ha enseñado que no debemos alimentar las expectativas de forma desmedida, ya que solemos sufrir de enormes decepciones. Para demostrarlo, elegí 5 traders de videojuegos mucho mejores que los videojuegos en si, y que añadieron su granito de arena para que ya nunca volviéramos a confiar en los desarrolladores y promotores del mundo gamer. 5. Bioshock Infinite Empecemos por decir que los peores enemigos que Bioshock Infinite tuvo fueron sus propios antecesores, Bioshock y Bioshock 2. Si estos dos juegos no hubieran sido tan buenos no hubiéramos esperado que esta tercera entrega de la saga con ese título tan prometedor y algo pretencioso fuera espectacular. Pues no lo fue. Y su trader solo contribuyó a que pasáramos de la expresión de asombro mientras lo veíamos a la expresión de devuélvanme mi dinero, banda de delincuentes, que tuvimos al jugarlo. 4. Dark Souls 2 De nuevo, al ser una secuela de un muy buen juego como lo fue el Dark Souls tuvo el desafío de estar a la altura de su ancestro. Y falló, dolorosamente. El principal problema es que no fue tan mal juego en sí mismo, pero le quedó grande el nombre. Si se hubiese llamado de cualquier otra forma que no implicara a la saga Dark Souls quizás no hubiera sido tan molesto, sobre todo porque al querer mejorar la jugabilidad cambiaron radicalmente aspectos que fueron esenciales para la identidad del juego. De todas formas, el abismo que existió entre su trader y el propio juego fue insalvable. 3. Assassin's Creed Unity Con 7 juegos como antecedente cualquiera esperaría que un trader de esta magnitud realmente ofrecería algo que rompiera el molde. Y de alguna forma lo hizo, pero no más allá del trader. Como en todos los juegos de la saga Assassin's Creed, las mecánicas no presentan ninguna sorpresa, amén de que se repiten fallos técnicos que uno esperaría que estuvieran resueltos después de 7 ediciones de juegos que en líneas generales son idénticos. 2. Dead Island A los que amamos los juegos survival con zombies por doquier este trader nos voló la cabeza. Era simplemente espectacular. La idea era estupenda, y como siempre, los gráficos del trader eran más que prometedores. Y aunque, para la época, los gráficos no eran nada despreciables, algo parecía andar mal con el motor gráfico. El resultado. Un trader que hubiera sido ideal para una película que respetara el trailer, pero no para un juego que era espectacular hasta que la jugabilidad se entorpecía por su ambición gráfica. 1. Star Wars. The Old Republic. La promesa de un lujoso MMO de Star Wars brillaba en el horizonte, como un sable láser alumbrando una nueva esperanza. Este trader no hizo más que encender de emoción nuestros corazones, pero cuando el juego estuvo en nuestras manos, sentimos como el lado oscuro nos atrapaba y consumía nuestra alegría. No era malo, pero dejaba bastante que desear. No fue el gran cambio que muchos esperábamos para el género, pero al menos nos dio algo diferente a lo que estábamos acostumbrados como fans de Star Wars. De todas formas, exageraron con el trailer. Y tú, ¿cuáles crees que han sido los trailers que fueron mucho mejores que el juego? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Y si te gustó el vídeo no olvides darle like, y además suscribirte para no perderte de ningún contenido del canal. ¡Suscríbete al canal!